¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Nos vamos pal mambo? ¿No nos vamos pal mambo? Este corazón que vamos a hacer hoy es inspirado en el nuevo álbum de Un Verano Sin Ti de Bad Bunny que se lo dedico a mi sobrina Laura que quiere hacer una fiesta próximamente con esta temática. No te olvides de suscribirte y darle a la campanita de notificación para que te lleguen todos mis tutoriales. ¡A que sí, Bad! ¡Bienvenidos a mi nube de sueños! Soy Teresa Espejo y recuerda que todos los materiales con sus medidas los tendrás aquí abajito en la cajita de información. Ahora sí, vámonos pal mambo haciendo este corazoncito que como les dije viene en el último álbum de este gran artista Bad Bunny y llevo este corazoncito así con la carita triste así que voy a ocupar este globo en forma de corazón metalizado de 45 centímetros. Vamos a comenzar a trabajar con este inflándolo. De normal llevan este popotito así dentro del empaque así que lo vamos a introducir ahí por la ranurita que ahí no le atinaba pero al final le ha atinado. Y abro porque voy a introducir mi inflador de globos manual. Esto lo hago para que sea más rápido pero tú lo puedes hacer si no tienes este inflador pues con tu boquita pero te recomiendo que lo tengas porque vamos a estar trabajando con él. Aquí ya tengo mi corazón infladito así que sello muy bien la parte de abajo y perfecto. Ahora, tomo mi corazoncito, veo que lleva un ojito así que voy a trabajar con foamy o goma eva color blanco y negro con purpurina. Voy a tomar este cuadradito o rectángulo, este mide para el ojo blanco de 9 por 10,5 centímetros. Para la boquita este de 17 por 3,5 centímetros de ancho y para el ojito del centro de 5 por 6 centímetros. Así que esto lo vamos a hacer con foamy pero lo puedes hacer también con este papel adhesivo con el que hacemos nuestras letras de personalizado. Ya saben que lo consiguen muy fácilmente. Pero vamos a estar trabajando con esto para que vean que también se puede decorar globos con tan solo foamy o goma eva pegado. Así que voy viendo mi corazoncito, veo que lleva el ojito, tomo el rectangulito del ojito del foamy blanco y voy a hacer una curvita. Fíjense muy bien más o menos, ocupando el ancho y el alto. Pero hay que hacer una curvita como montañita. Así que a continuación voy a recortar. Y como que lleva el ojito así, como de ladito, no inclinadito. Así que eso es lo que estoy tratando de hacer. Y ahí le voy a emparejar esos trasquilones que he cortado por ahí de más. Y ya tenemos lo que es el ojito, el centro. Ahora, lo que va a ser la parte negra es, fíjense, tomo el cuadradito este y voy a hacerle una curvita, acoplándolo también a esa forma inclinadita que tiene. ¡Perfecto! Ya tenemos el centro del ojo, vamos a hacer lo que es la boquita. Voy a tomar este lapicito para marcar más o menos. Y vean que estoy haciendo una especie ahí de curvita. Primero me fijo de los laterales que tiene ahí como una especie de óvalo y rectangulito. Y enseguida voy a hacer la curvita para recortar. Así que recortarás esta curvita. Así toda, lo más parejita posible que puedas. Como ves, yo no he medido nada, nada más que el trozo de foamy para que tengas una idea del tamaño que utilicé para este tamaño de globo en especial que es de 45 centímetros. Así que esto es lo que vamos a pegar, chicos. Y vamos a decorar nuestro globito. Toma mi globito y vamos a empezar pegando. Pistola de silicona caliente. Sí, sí, parece increíble, pero esto lo voy a colocar y está caliente, porque vean. Pero le soplo un poquito para que se enfríe la silicona y es cuando lo pego. Hay siliconas o pistolas de silicona que tienen regulador de temperatura. Así que no lo ponen tan caliente para que no se te reviente el globo. Puedes pegar el centrito del ojo antes de pegar el ojo, tal como yo lo hice. Así. No puedes pegar directamente las dos piezas pegadas y no pegar una y la otra. Aquí también hago lo mismo con la boquita. Espero que se enfríe un poquito, soplo y pego. Hay que esperar que se quede un poquito, que se quede más frío para que no se reviente el globo. No se te va a reventar si tienes este cuidado. Vámonos a hacer las piernitas. Voy a utilizar estos dos globos largos o mil formas en color negro para hacerlas. Cinco pompazos, así. Suelto un poquito de aire, extiendo el aire con mis manitas, hago mi primer nudo en la boquilla y a continuación hago otro nudo en el otro extremo. Perfecto. Ahora voy a recortar esa boquilla para que no se haga aire y enseguida haces uno o dos nuditos más. Por la parte del nudo pongo mis manitas cuatro deditos más dos deditos más y giro así cuatro veces. Fíjense. Ahí estoy marcando los seis deditos, guiándome de lo que ya había marcado. Giro y vas a pasar el nudito ahí por la parte donde giramos haciendo otro nudito. Y así tendremos de fácil nuestras piernitas del corazoncito. Uy, a que queda gracioso. Bueno, ahí le estoy dando forma de curvita de rodillita para que tenga esa forma de piernita. Miren cómo va quedando. Así más o menos se va hirviendo. Perfecto. Ahora vamos a hacer la otra piernita de la misma manera. Tomo mi globo, estiro un poquito, lo introduzco en la boquilla de mi inflador de globo. Cinco pompazos, extiendo el aire, quito un poquito de aire, ato o amarro ahí en la boquilla y también del otro extremo. Cortamos, cortamos ese trocito para sacar aire, dos nuditos y extendemos el aire. Por la parte del nudo, seis deditos, giramos cuatro veces, miren, el mismo tamaño es. Vuelvo a girar, pues guiándome del lado que ya hicimos, el otro trocito y miren, hacemos un nudito ahí y perfecto. También vamos a darle forma a esa rodillita, haciendo una curvita, así manipulando estos globitos para darle forma. Miren, así tenemos las piernitas, de fácil, de fácil, chicos. Es que me encanta, me encanta ese artista. Lástima que no se puede poner ninguna canción de él porque si no me borran el vídeo. Pero bueno, aquí están las piernitas de nuestro corazón. Bueno, eso sí, todo esto utilicen el mismo día para hacer un buquete porque luego pierden aire, quedan opacos, así que ojo con esto. Vamos a hacer los bracitos, también vamos a ocupar los globos largos o mil formas, estiro. Ah, y aquí importante, dos globitos de cinco centímetros de látex en color blanco. Vamos a inflar a cuatro pompazos. Muy bien, este va a cuatro pompazos, no a cinco como el otro. Hacemos nudito y enseguida hacemos nudito también en el otro extremo. Cortamos, para sacar el aire, hacemos otro nudito y enseguida se extiende mi aire. Por la parte de la boquilla voy a poner cuatro, cuatro deditos más y cuatro deditos más, o sea, doce deditos. Giro y vas a pasar directamente el nudo donde hicimos el giro. Así de fácil vamos a tener lo que va a ser la manita de nuestro corazoncito. Miren, ahí ya lo tenemos fácilmente. Y enseguida vas a inflar tu globo blanco a un pompazo. Amarramos ahí, perfecto. Y de la boquilla, ahí hago dos nuditos. Fíjense, la boquilla la voy a enredar, le voy a dar vueltas, mejor dicho, sobre la misma haciendo un nudito también con ella. Lo introduzco por dentro. Y enseguida puedes seguir dando vueltas a esa boquilla. Así. Y vas a, puedes recortar, no vas, puedes recortar la boquilla para que no se vea así, antiestético y se vea bien. Bien, ahora, hacemos lo mismo con el otro globo inflado. Doce deditos, giramos, pasamos el nudito en el girito, tal como lo ven, hago un nudito ahí. Para que no se suelte, así, perfecto. Y ahora voy a introducir ese globito. Inflamos a un pompazo, ahí por el centro. Lo puedes dar vueltecitas, le puedes dar el nudito. Y así nos queda. Vamos al pegado de brazos. Aquí yo ya había pegado este brazo, se me borró todo esto. Así que, chicos, se los voy a repetir. Para que vean cómo lo pegué. ¿Cómo lo tienes que pegar? Cinta, esta, yurex o cinta scotch. No sé cómo le llamen en tu país. Que tenga buen pegamento. Corto un trocito. Y enseguida corto otro. Ahora van a ver. Vas a tomar donde van tus bracitos. Ahí voy a medir donde está ese, pues, más o menos a esa medida me guío. Y atrás, donde tiene, ¿eh? Ese bordecito, voy a pegar la cinta. ¡Ay, que se me va el corazón! Lo pegas ahí. Y vuelvo a pegar otro trocito donde pegamos el primero. ¡Ay! Muy bien. Si es transparente la cinta, ¡perfecto! Ahora, pistola de silicona, importante. Voy a poner un puntito, ahí lo vas a ver. Ahí arriba del nudito, justamente. Tal cual, ¿eh? La pistola está así enchufadita, así que lo vas a poner ahí. Soplas un poquito, sí, sí, o esperas que se enfríe un poquitín para que se pegue mejor. Y donde pusimos el celo, pegamos. ¡Uy! Ahí pegué mi dedo, chicos, pero no me quemé porque no estaba muy fría. Con una tijerita me apoyo para que se pegue perfectamente bien. Deja ahí tu dedito un ratito para que este no se suelte. Y enseguida cortarás otro trozo de cinta para pegar y reforzar esa parte. Así que recortas y pegas. Miren, ahí. Perfecto. Puedes pegar hasta dos trocitos más, como voy a hacer yo, para asegurarme de que no se me va a soltar. Muy bien. Ahora recorto el excedente del globo de atrás y así nos quedan nuestros bracitos y piernitas de nuestro corazoncito para tu arreglo en especial. Miren, ahí los tengo pegados, así hice todos los demás. Así que así nos quedan. Espero que te haya gustado este tutorial y que realmente te pueda servir para realizar una próxima fiesta con la temática de Bad Bunny. Que seguramente le gustará a tus invitados y queda muy muy bonito y original. Esto es especialmente para ti, Laurita. Y para todos ustedes. No te olvides de darme una manita para arriba, seguirme por mis redes sociales, compartir, suscribirte y darle a la campanita de notificación para que te lleguen todos mis tutoriales. Besitos.